Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a una entrega más de Noticias Nacionales RD. El día de hoy me llena de regocijo y mucha emoción, ya que tengo a un amigo al lado, una persona muy fajadora, luchadora, de los miembros fundadores del PLD, un empresario exitoso, político también, el cual nos acompaña el día de hoy, y él es el señor Frank López. ¿Qué tal Frank? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, buenos días, buenos días. Gracias a Eduard, de verdad, por esta invitación. Y de verdad, gracias por la categoría de amigos que siempre hemos tenido, pero no lo habíamos manifestado. Y tú aquí públicamente dices que eres mi amigo, yo soy tu amigo, y de verdad, es algo que me regocijo. Gracias por la invitación a este programa. Pueblo de Jaina, estamos aquí. Escúchanos, porque tenemos cosas interesantes que plantear. Bueno, vamos a empezar, Frank, haciendo un pequeño recorrido por lo que ha sido su vida para las personas que lo están viendo hoy por primera vez. Y quieres saber quién es Frank López. Ok. ¿Quién es Frank López? ¿Dónde nace? ¿Dónde se cría? Yo pasé mi niñez y hice mis estudios, te lo voy a enseñar así mismo, en el municipio de Niguas. Y ahí estuviera hasta el cuarto de la tigera. Luego vivía aquí en Jaina. Me dañaba mucho Iñaga. Jugaba un pelote en la calle, lo que era ante la calle Mella, que hoy es calle primera. Yo vivía frente a un hombre que era, o un personaje que era muy famoso, que era Luisita. Ok. Era homosexual. Ok. Que no trataba hasta bien. Tenía mamá siempre, en ese tiempo, un homosexual abierto. Casi nadie quería ni conversar con él, ni a esa cosa. Era difícil. Y yo me recuerdo que él siempre iba a tomar café por la mañana. Todos los días me iba a mamá. A mamá siempre le daba un trato afable. O sea, mamá como, a pesar de la época y eso, no tenía ese tipo de problema y respetaba eso. Siempre iba allá, visita, tomar café con mamá, recuerdo eso. Estudié aquí en el Fray Bastián Ramírez Fort Leal, de escuela pública que estaba frente a la policía por ahí, que ya no hay nada de eso. Y mi bachillerato lo hice en San Cristóbal, en el Liceo Manuel María Valencia de San Cristóbal. ¿Por qué? Allá viví por la Suiza, unos amigos de papá desde infancia y compañeros de trabajo me albergaron porque era difícil el transporte. Y el pasaje, el pasaje era dos pesos, pero dos pesos no, dos chiles, pero dos chiles para conseguirlo ese tiempo era difícil. Entonces yo me quedaba en San Cristóbal, me quedé vivir en San Cristóbal por la guandulera, vivir en San Cristóbal por los Molinas, que en ese tiempo no era el barrio que es hoy, era, en ese tiempo era una finca. Era un teniente que se llamaba Molina, muy amigo de papá también. Y me crié, hice el bachillerato por ahí, desde ahí comencé a asistir a la universidad. En la UAS me gradué de licenciatura en contabilidad y también hice una maestría en la Universidad de Carolina del Sur, la Universidad del Estado de Carolina del Sur, a través de la Puega Maima, nos brindó esa maestría. También, en mi vida particular, tengo cuarenta y pico de años en el PLB, hoy soy miembro de su comité central, he ocupado puestos, he sido profesor de tres universidades, incluyendo la UAS. He ocupado puestos en el sector privado como director financiero de muchas empresas multinacionales, y en el sector público he ocupado varios puestos, incluyendo siete años fui viceministro de industria y comercio. Ok. Hoy, tengo tres proyectos particulares, uno de arroz, tengo dos mil tareas sembradas de arroz. Estoy en ese proceso. Tengo un proyecto ganadero con 600 cabezas de vaca, hoy. Y tengo también mi empresa, que es una empresa de transporte turístico, la más grande en la zona de Bávaro, Puerto Plata, y Samaná, en la zona turística. Nosotros damos servicio de transporte turístico desde los aviones, a los hoteles, de hoteles aviones, y hacemos también las excursiones con los turos operadores hacia Santo Domingo, que es la zona de España. Qué bueno resaltar también que en esa empresa son muchas las personas de nuestra circuncrición que trabajan en esa empresa que usted... Tengo un par de 800 empleados allá. Y allá, como yo sé que un empleado, para lavarse de aquí, se dificulta un poco allá. Yo le doy las cosas primarias. O sea, la única compañía que le da a los tres almuerzos y el inicio del alojamiento. Soy yo, he creado eso. Después tú tienes cierto tiempo allá, te quedas comiendo ya, pero siempre busca tu alojamiento, te lleva a tu familia, te busca a alguien, bueno, ya ese es activo para acomodar. La comodidad. Exactamente, tienes que buscarla por otro lado, porque yo no puedo darse a los alimentos todos a la familia entera. Pero nosotros tenemos que ir para los que lleguen de aquí y uno le tiene las cosas esenciales aseguradas también. Eso habla muy bien de usted como persona, como empresario también, ya que son pocas o casi ninguna las empresas que hacen ese tipo de acción. Pero entonces vamos a ir adentrándonos un poquito más entonces a la parte social de Fran López. Sabemos que usted es una persona muy desprendida y que ha aportado en muchísimas facetas y muchas partes de nuestra psicocreción y de la provincia completa. Sabemos también que le han dedicado un sinnúmero de copas deportivas, también un sinnúmero de torneos y demás. Y yo que lo he conocido fuera del ámbito político sé que usted es una persona muy solidaria. ¿Qué le motiva a ser así? Mira, yo vengo de algo como el trato social. Yo vengo por debajo de la tierra para no decirte por el suelo. Yo estudié porque gente como la familia Nolasco por ejemplo Nolascobrera de la Suiza me albergaron. ¿qué comíamos allá? ¿de qué vivíamos? Y yo estaba así mismo en la misma situación mía por debajo del suelo. Yo me recuerdo y lo digo siempre lo voy a decir no importa. Nosotros había un hijo de ellos allá me cuidaban tanto que había un hijo de ellos están vivos todos que él hace tiempo conseguía un chavo de guardia en un huartel que estaba cercano cuando yo venía lleno de hambre porque podía desayunar nada y ni se nana nada tampoco. él no se comía ese chavo de guardia hasta que yo no llegara para compartir conmigo. Imagínate lo que tú más no te lo sirves a la alegría que yo siento cuando digo eso. Eso no solamente lo digo en mi campaña y en mi programa y que vaya a quedar todo el mundo bien. Lo digo porque uno tiene que reconocer las cosas que Dios ha hecho por uno. Entonces si yo llegué a donde estoy tú ves yo tengo 800 empleados en mi empresa y tengo 800 empleados en mi empresa yo no puedo decir que no tenga la cosa que me deciste. ¿Para qué soy? Yo en ese tiempo compartí un chavo de guardia con que me guardaba un amigo que le daba un guardia a él suelo que le ha pedido el guardia un cabo me recuerdo como ahora yo voy a olvidar eso no yo recuerdo de los mañones recordemos que ese tipo de cosas son las que gracias a Dios permitieron que hoy en día estén aquí con nosotros es cierto entonces yo te digo para mí lo hablo con hay gente que se llena que borre esa historia y no quiere que nadie se la cuente después yo es todo lo contrario y no por provecho político no necesito eso hacer ese tipo de cosas ¿de dónde viene Fran? o sea porque mi actitud hacia lo pobre si mi empresa produce tres panes que dos panes son para cubrir los costos y actos de la empresa y resolver el otro pan es para hacer lo que Dios gusta que uno haga cuando el que ha bendecido tanto yo me siento un hombre bendecido por Dios mi esposa es cristiana mis hijos son cristianos y a mí yo le digo yo le digo falta que Dios me dé la última patadita para avanzar totalmente la doctrina por el cinturón así la religión pero en mi conducta en mi comportamiento un hombre totalmente agradecido de Dios y tiene que serlo así ese pan adicional que yo tengo que hacer la cosa que yo le gusta que le gusta a Dios que ayudemos lo necesitamos yo he construido casa con agua cero y un dientecito y se quedaba pero yo un día me recorté de una casa de la señora que tiene ella y la hija con tres niños todo lo que vivía en esa casa o sea la abuela la mamá y tres niñitos pequeños y me recorté un poquito así y la casa se iba a caer con todo yo hice una brigada a la junta de vecinos y automáticamente a los dos meses estaba construida la casa pero llevamos soluciones deportivas como tuvo señal soluciones de transporte yo le doy servicio a todas las escuelas públicas donde opera mi compañía yo doy más de 50 servicios de transporte público diario gratuito yo no voy a mí no me conocen en la escuela de naves quien va a la escuela cuando existe como el encargado de transporte mío va y le dice a hacia la reunión con los padres y con la con ellos para transportarlo los padres ni me conocen ni saben que nada de eso como le llegó del cielo porque yo ando haciendo proselitismo en el entonces yo siempre si agarro y me cuido de hacer yo he conseguido acueducto aquí hay zonas que tienen una llave con agua porque nosotros hemos construido no solamente la tubería con todo el acueducto completo de ese otro pan pero también Frank yo le voy a decir a usted hay cosas que si la gente no la dicen los demás no lo saben y como dicen por allá o mi abuela decía siempre que la gallina que pone el huevo tiene que cacarearlo entonces hay cosas que verdaderamente uno como político o como persona de ente social no le gusta decirla pero hay otras cosas que si la gente debe saber por lo menos quien la hizo entonces también de que usted tenga la forma en su personalidad de que no le gusta esa misma cosa pero también es bueno que las personas sepan que quien la hizo independientemente de que se haya una propaganda o sea una parafarnalia con eso pero es bueno que las personas sepan porque ejemplo ahora mismo tengo entendido que usted tiene unas aspiraciones y esas aspiraciones van a repercutir dentro de la provincia completa entonces imagínese usted que una persona a la cual usted gestionó un acueducto así como usted acaba de señalar no sepa que usted fue quien hizo eso si uno tiene en su vida metas y hace siempre obra obra motivaciones la verdad que yo no no he obrado en esa dirección por motivación de política yo he obrado y me he sentido bien haciéndolo así bueno yo he obrado porque oye yo tengo Dios me ha bendecido yo tengo que también llevarnos a hacer cosas que agrade a Dios porque si reconozco que Dios me ha bendecido y soy un hijo bendecido de Dios tengo que hacer cosas que agrade que hagan al padre como yo manejándome en tantas necesidades yo no voy a tener que dar y darle realmente al que necesite porque hay mucha gente que va pero buscando algo que yo es buscando liderazgo yo no sé si Dios se siente tan bien cuando ve que lo que te motiva a ti a hacer algunas cosas es tu ego personal elevarlo o tu liderazgo elevarlo yo no me siento motivado a hacer cosas yo soy una persona de bajo perfil que no tengo no soy disimisionista yo no tengo el ego y el incremento en mi liderazgo no es lo que motiva para hacer esa cosa me motiva a saber que eso creo que agrado a Dios y eso es suficiente y así he obrado por eso tuve que mi proyecto a senador y eso pasó a hablar de una vez es verdad que ha pedido a senador voy a ser senador el año que viene de la provincia de San Cristóbal de la provincia de San Cristóbal completo y cuál es la diferencia del proyecto mío con los demás si los demás lo que quieren es sencillamente quedarse en el caldo en el caso de Tommy Tommy lleva 18 años legislando y quiere que hace cuatro años más qué hace Tommy qué hace qué quiere hacer Orlando a veces se discutan porque yo lo digo pero tengo que decir qué hace Orlando va lo mismo que hace Tommy echarse todo lo que llega a su puesto en el caso de Orlando de diputado y en el caso de Tommy de senador todas las bendiciones se le echan a los bolsillos y qué hacen ellos cuando ellos comienzan a obrar con un criterio ya de que su ego y su liderazgo debe ser aumentado con esas bendiciones no te dan cualquier cosa por necesidad no, no te la dan cuando ocurren hacerlo que no es tampoco muy frecuente porque ellos quieren aumentar su ego y quieren aumentar su liderazgo yo entiendo que esas posiciones no son para eso en la posición pública los recursos todo el esfuerzo debe movilizarse para atender a lo más humilde qué cosa entiende entonces ellos plantean un esquema seguir con ese esquema para mejorar su ego ¿qué yo planteo? ¿qué yo planteo? no esto tiene que manejarse pues el poder del senador que es el principal toda la provincia debe manejarse con criterio comunitario yo pienso crear una estructura comunitaria en cada zona y que esa estructura comunitaria evalúe los problemas necesidad que se puedan resolver de la asamblea ellos lo evalúan los jerarquizan y hacen un levantamiento y eligen a unos de ellos para que los represente en otra estructura pero a la provincial comunitaria provincial que es la que va a recibir todos los recursos incluyendo en mi caso el sueldo del senador yo le dije a ustedes que yo no necesito yo tengo mi problema de resuelto pero el sueldo del senador yo no lo voy a cobrar lo voy a meter en esa estructura comunitaria para que le llegue de manera rápida ágil y efectiva a lo más necesitado o sea yo no voy a acoger esto echarme el bolso y comenzar yo a buscar a quien necesita ya eso casi es pecaminoso ahora si yo dejo todo que funcione con la estructura comunitaria que yo no conozco ni sepa a quien fue el que ellos resolvieron pero yo si voy a garantizar que sean la gente más necesitada de cada comunidad de ellos ese es mi esfuerzo con la agenda por ejemplo tuviste ahora mismo un proyecto que quería someterse que se modifica o no la constitución antes de someterse el proyecto ya cada legislador tenía posición oh pero ellos nos representan a nosotros y si ellos nos representan a nosotros ellos deben consultarnos antes de fijar una posición y como que ellos están fijando posición y siempre ha sido así aquí cada legislador es dueño de todo lo que envuelve al calvo y lo maneja para su capricho y su entorno y yo quiero darle otro carácter a ese tipo de cosas para que nuestra comunidad crezca y se desarrolle avance para que mañana seamos mejores yo pienso habilitar una página donde todo el proyecto que ten pendiente en el congreso lo someto a esa página para que ahí tendrá acceso toda la provincia entonces el que quiera que llegue y opine yo voy a opinar sobre ese proyecto esa es mi única opinión personal será esa que voy a escribir en la página que va a estar habilitada para todo el mundo pero todos tendrán acceso a eso a opinar también y que vamos a hacer al final un resumen de lo que todos hemos ya opinado la opinión será una dentro del paquete si la mía es la que gana puede ser la que defiende si la mía si la otra de la comunidad es la que gana cuál es la que tengo que defender la mía o la comunidad entonces eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que planteamos pero igual con los temas la agenda los problemas uno está para enfrentar situaciones yo tengo acceso yo tengo 25 temas que lo voy a vaciar en esa página desarrollar todo y decir cuál es un planeamiento pero tú puedes opinar sobre ese tema todo el mundo puede opinar y qué voy a hacer la opinión de la comunidad es la que voy a defender pero tú tienes tus temas yo no solamente yo no sé que tengo que recoger los temas de agenda de la provincia o yo como colocó también como conocen los sectores comunitarios de su comunidad no y aquí hay gente muy inteligente muy preparada con en estas discusiones que he tenido yo en la calle no doy cuenta que la capacidad está alta tú eres la visión está alta entonces no es posible que yo a todo el mundo le cierre a los ojos le cierre a los oídos y todo nada más que el único que puedo opinar soy yo no también como yo puedo poner un tema ahí cualquiera de la comunidad lo puede poner desarrollarlo plantearlo las demás lo van a leer igual que van a ser con el mío y el resultado final lo que se va a hacer es lo que mayoritariamente la comunidad diga así pensamos trabajar si trabajamos la provincia si todas las provincias trabajan así cuatro años el avance que vamos a tener como país sería inmenso que usted entiende que le falta a la provincia de San Cristóbal primero y después que le falta a la circuncrición número 3 mira yo tengo que comenzar al revés que estamos en la circuncrición número 3 aquí hace falta muchas cosas yo me pregunto y como es posible que todavía Jaina tenga dificultades tremendas terribles con el acueducto con el agua señores la calidad y la cantidad de agua que recibe una comunidad por ahí comienza a evaluarse el nivel de vida de esa comunidad aquí tenemos uno de los ríos más caladoso del país aquí tenemos empresas que producen aportan al fisco casi un 14% del producto interno bruto y Jaina una comunidad grande que aporta que trabaja el señor no tiene una cuenta desde aquí desde el programa te voy a comenzar a plantear como yo pienso abordar ese tema si no vamos esto va a ser vamos a tremecer el país la refinería que nada más no deja contaminación también vienen y bajan va a tener que separar unos dos pesos o el monto que tengamos para resolver muchos problemas de Jaina comenzando de la columna con esos dos pesos que le quitemos por galón nosotros vamos a crear un fondo que va a ser manejado por una institución sin fines de lucro una institución creada nada más para manejar ese fondo y esos dos pesos de la refinería los vamos a utilizar para financiar el primer financiamiento va a ser el acueducto de aquí de esta comunidad esta comunidad sin agua sin nada sin propuesta para eso un senador con 18 años y no le importa que esta comunidad no tenga agua nunca no quiero seguir embarrando gente que ha ocupado posiciones porque también amigos míos son pero tú te dices pero ven acá y cómo es posible que aquí hay tres legisladores y nada más mencionan ese tema en la campaña tres legisladores que tienen muchos de ellos tiempo ahí pero ese tema nada más lo tratan para la campaña parece que lo tienen ahí como es un tema de campaña no quiere que se resuelva nunca cualquiera cree eso y yo no creo eso pero el manejo que se le da no es un manejo apropiado nosotros vamos a por ley por lo que fuere vamos a buscar por decreto por lo que fuere vamos a buscar que un aporte de esa refinería de uno o dos pesos por galón crear un patronato o chequear los patronatos que existen a ver si uno puede uno de ellos puede manejar eso se le puede agregar nuevos miembros que la iglesia esté incluida en eso que la federación de juntas de vecinos esté incluida en eso porque tiene que tener una representación de la comunidad y que esos recursos se utilicen para resolver situaciones puntuales de Jaina la primera puntual es ese acueducto buscar un préstamo en un banco para pagarlo con esos fondos y construir inmediatamente el acueducto de Jaina yo soy senador y Jaina puede estar segura que esa lucha la vamos a encabezar de manera inmediata con todos los sectores sensatos igual de Jaina que son muchos hay una parte Frank que siempre usted dice en cada sitio donde va y dice que a la provincia más bien a la circuncrición le convendría Frank López ¿por qué usted dice eso? mira yo te voy a decir primero por los candidatos tú el que es candidato del PLD aspira a llegar al puesto porque tú no puedes ser candidato si no tienes aspiración para llegar al puesto tú lo que estás en peligro es dinero y tiempo mi oponente y lo digo a veces se discutan pero es que la verdad yo analizo las encuestas Tommy tiene más de un 80% de rechazo y el otro compañero tiene un 70% es bueno que el partido sepa esto porque sepa lo que estamos eligiendo el senador de la sombrilla de todas las candidaturas es que encabeza la boleta toda la reunión está encabezada por el senador en todos los sitios mira a donde me han llegado gente por ejemplo y te lo puedo decir a sí mismo aspirante a regidores de San Cristóbal no de aquí no sí de San Cristóbal que trabajan con Tommy con Tommy con Tommy el senador hace tiempo y hay sus derechos son el problema tú sabes que queja me dicen a mí que no la pueden manifestar ella que cuando van a una casa a vender el voto de ellos de gente amigos de ellos familia de ellos a ellos lo aceptan sin problema pero cuando mencionan la palabra Tommy que quieren también vender como el correcto la propuesta de Tommy automática me dice no espérate ese tema aquí tengo lo traigo entonces tú crees que él no quiere ganar ese rey no quiere ganar cuando viene de mí a decirme eso sabiendo que yo soy oponente a Tommy es porque tiene una preocupación grandísima con ese tema coño yo posiblemente esté afilando cuchillo con mi garganta es lo que me dicen y es verdad tú no puedes querer ganar una candidatura de regidor de diputado y de alcalde y pretender que tú la vas a ganar con el compañero los compañeros que tienen más rechazo como senador tú tienes que buscar una candidatura a senador que tenga una propuesta vendible que tenga una propuesta que la gente se enamore de ella olvidarme de ella aceptable y cuando tú vayas a hablar de tu propuesta y vayas a hablar de tu compañero que te va a acompañar como senador no te digan que el compañero no le hable porque tú no quieres esa vaina entonces esto es como echar una carrera corta cien metros pero te estamos poniendo una funda de cemento para que tú la cargas no es mejor que tú no vaya haga la carrera sin esa funda de cemento tú no tienes la posibilidad de ganar la carrera sin esa funda de cemento es este mismo caso o sea aquí el candidato de la propuesta compárenla cuál es más vendible la mía o la de ellos no hay que ser ningún genio que es la mía entonces tú tienes que la imagen mía y lo que yo he hecho también la gente es atractivo para la gente entonces tú vendiendo un candidato así tú vas más seguro ¿por qué? porque ese candidato te va a generar también simpatía y votos que si tú no lo llevas lleva uno rechazo el rechazo lo que te va a generar es rechazo entonces tú quieres ganar tú quieres más votos para que tengamos más regidores para que tengamos más alcaldes para que tengamos más diputados y para que podamos hacer un aporte mayor también a la candidatura presidencial cualquiera que sea un candidato a senador con proyección un candidato a senador con buena propuesta un candidato a senador con buena imagen es el candidato que resulta mal partido porque va a despertar mayores simpatías y va a despertar un caudal de votos mucho mayor bueno ahora mismo está sucediendo algo en el partido de la liberación dominicana PLD y es por la lucha interna que hay en los diferentes grupos entonces nosotros queremos saber la posición suya en torno a eso o sea sabemos que ahora mismo hay una facción que está liderada por el expresidente Leonel Fernández y otra facción que está liderada por el actual presidente Danilo Medina Sánchez mira yo no tengo problema yo llamo la cosa por su nombre y a cada cual con su nombre usted no lo quiere oír lo que usted quiera bueno ya es el problema de usted aquí no hay tanto problema aquí hay una sola situación que Danilo se ha empecinado en que el candidato Leonel no puede ser presidente Danilo ya ha perdido esa guerra y no se da cuenta Danilo tiene seis meses dando traspies para impedir que Leonel sea el presidente y yo creo que ya en esta etapa en vez de Danilo estar concentrando buscando candidatos lo que debe entablar un diálogo franco y sincero con Leonel para que Leonel sea la continuación de lo que es el gobierno de Danilo y todos terminemos en armonía ya a Danilo se le pasó el tiempo de atajar a Leonel esa posibilidad no existe y lo que buscar un candidato es hasta buscarse problemas porque ven acá pero Danilo tiene dentro de los aspirantes hay como ocho o nueve seleccionar uno cuando ellos son competidores entre sí y tú apoyar a uno cuando son competidores entre sí y ellos se van a sentir motivados para apoyarlo para apoyar a ese competidor de ellos pero yo eso termina esto termina mañana y la competencia entre ellos va a seguir entonces yo que aspiro al presidente de la república Reynaldo Paré Francisco Javier Navarro todos hay siete Francisco Domínguez van a estar de acuerdo con con porque Danilo señale uno sencillamente incrementarle el nivel de popularidad y la proyección y la imagen a ese a un nivel tal que después ellos no puedan competir con él o sea es un error creerse que eso es posible es un error eso es otro fracaso o sea yo entiendo ese otro traspié y yo lo que le suelto al compañero Danilo responsablemente es que ya deje de dar traspié es que llame a un diálogo sincero al compañero de Fernández y con ese diálogo se va a producir un acuerdo tremendo que el país se lo va así mismo como el dio de las declaraciones que dio las ruedas de prensa el discurso que tiró donde dijo que no que no iba a modificar la contribución y aspirar hubo un descanso para el país que le dé otro descanso al país consecutivo que ese descanso sería llamar a Leonel Fernández a una reunión en hablar y llegar a un acuerdo el partido se lo va a agradecer el país se lo va a agradecer y la historia les va a hacer un buen registro no más traspié ya ya para ir finalizando Frank nosotros queremos que usted ahora se dirija a toda la provincia de San Cristóbal a todas las personas que siempre son fiel televidentes de nuestro espacio y le dé un mensaje final de Frank López el precandidato a senador de la provincia de San Cristóbal gracias gracias de la provincia de San Cristóbal las sociedades se forman hola van desarrollándose crecen pero ese desarrollo ese crecimiento depende de lo que la sociedad misma quiera si usted quiere lo mismo lo mismo 30 40 años 50 años 100 años y no chequea no mira a su lado para ver si las cosas se pueden hacer mejor pues usted pierde una gran oportunidad como sociedad en su crecimiento que yo quiero que aquí estamos en un proceso hasta el 6 de octubre donde se van a elegir cuáles son las autoridades cuál va a ser el senador la sociedad tiene que revisar lo que han hecho los otros y lo que plantean hacer y revisar lo que nosotros estamos proponiendo no hay duda no hay que analizarlo mucho que la propuesta de nosotros es mucho más amplia y que busca realmente el bienestar de la comunidad y el desarrollo de la comunidad y si tú tienes a mano como comunidad una propuesta de un senador que es la principal figura política de tu de tu de tu comunidad global y tú sencillamente no te integra a que ese senador sea el que gane pues tú estás contribuyendo a seguir con el atraso y a seguir con los malos manejos chequen la propuesta nuestra que habla de la creación de estructuras comunitarias para que reciban a través de estructuras comunitarias todas las bendiciones que el senador administra hacia sus comunidades y también de la creación de una página donde todos podamos opinar y meter los temas de agenda eso es superior a lo que se viene haciendo de esa oficina vamos a crecer vamos a seguir creciendo y vamos a hacer las cosas como Dios mejor nos aconseja muchas gracias bueno pues darle las gracias al compañero Frank López precandidato a senador por la provincia de San Cristóbal esperamos en Dios entonces que salga con bien y será hasta las próximas amigos de Noticias Nacionales RD gracias gracias